Ahí yo ya le di a iniciar la grabación, profe. Ah, ok. Muchísimas gracias. Listo, profe, arranquemos. Bien, entonces, no sé quiénes se van a mostrar en pantalla, porfa, les recomiendo, super importante. Listo, y vamos a arrancar, yo voy a arrancar de una vez. Voy a hablar fuerte, si no me escuchan todo claro, porque voy a estar de pronto retirado. Y visualmente me van confirmando. Pero si en algún momento ven que no está claro, pues me dicen, ¿listo? Listo, vamos a empezar con movilidad articular. Vamos con los hombros. Adelante. Hombros atrás. Listo, acá vamos. Ok, porfa, no veo pantalla ninguno. Ninguna, porfa, les recomiendo. Listo. Es importante que cierren sus micrófonos solamente cuando vaya a hablar alguno. Listo. Ok, vamos moviendo la cabeza arriba o abajo. Ok, vamos moviendo la cabeza arriba o abajo. Diciendo que no. Listo. Toco rodillas, ahora piernas, toco rodillas, lado a lado. Ok, vamos moviendo la cabeza arriba. Ok, vamos moviendo la cabeza arriba o abajo. Ahora más. Toco. Mantengo ahí. Listo, voy a la puta. Ok. 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 Ok, mantengo. Hoy ya nos vamos con gesto de recepción. ¿Hay un trabajo? Sí, claro. Sí, qué va. ¿Me puedo ir? Claro. Chao. Chao, mi amor. Es con recepción, seguimos. Qué bueno, me gustó. Mantengo ahí. Listo, vamos a darle respiración. Estamos a un ritmo moderado. Solo de las dos. La que mueve a las dos, la de en vivo. Ok. Con Dani y con Laura. Sigo ahí, mantengo. ¿Hoy sí va a ser? Yo le envía todo a control. Ok. Vuelvo al ritmo, el trote suave. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la de Laura? ¿El 2? ¿El 2? ¿Te conectas a la mitad de la escuela y a la mitad de mí? ¿Listo? Voy a atacar hacia adelante. Atacar el paso. ¿Listo? ¿Por qué es lo que pase con dedos? ¿Listo? ¿Por qué? ¿Pase con dedos? ¿Don Torres? ¿Don Torres? Ya las personas que lleguen ya que me esperen ahí en la puerta y yo hago todo. Ok. Pase con dedos. Proyecto los dedos. ¿Listo? Vuelvo al lugar. Me mantengo siempre trotando. ¿Listo? Estamos muy moderados. Estamos todavía en fase de calentamiento. ¿Listo? Diagonal. Tensión. 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 Mantengo. Sigo ahí. Cierro los hombros Acabo con la posición de preparación Para la recepción Con las manos abiertas Ya saben Un poquito más bajo los saltos acá Mantengo ahí Sigo, diagonal Diagonal hacia adelante con dedos Listo, diagonal hacia adelante con dedos arriba Proyecto los dedos Mantengo Ok, sigo con el ritmo trotado Vamos a hacer el gesto de remate continuo ¿Listo? Para, ya es el ritmo Con derecha Vamos a hacer diez Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Lo voy a recrear No debe haber tensión No debe haber tensión en ninguna parte El brazo va libre, suave Ok Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Nueve Diez Diez Ok Descidilo, camino Me hidrato si necesito Terminamos la fase de calentamiento Vamos a entrar A la fase de De la zona central Ok Del trabajo Ok Bien, super Hola Liz Uy, no había visto Jennifer Listo, están conectadas Super, que bacano De los muchachos no veo ninguno por ahí Chévere que sería Hola Jennifer Chévere, chévere el trabajo Jaja Qué nota Listo muchachos Listo Ahora sí vamos a arrancar con lo chévere Con lo más bacano Listo Vamos con Gesto de recepción Trotamos en el lugar Y vamos a Gesto de recepción De esta manera Un poco más intenso Estoy trotando Abro piernas Y voy abajo Listo Y vuelvo al lugar Abro piernas Y voy abajo Abro piernas Y voy abajo Abro piernas Y voy abajo Mantengo ahí Seguimos Seguimos Hasta que yo les diga Abro y voy abajo Ok Fuerte Siguen Siguen ahí Siguen trabajando Siguen trabajando Seguimos trabajando Dale 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 Ya me incorporo Dale Dale Seguimos ahí Sigue Sigue Respirando Y abajo Y abajo Vamos Vamos Eso es Para gole Para gole Listo Todo el focado Para gole Dale Muy bien Pero trabajamos Todas las partes Siguen ahí Siguen ahí Siguen ahí El utensilio Que les haya dicho El objeto Yo tengo Una botella De agua Ok Listo De rodillas Recuperación El objeto Va apoyado En el pulgar En el dedo pulgar En los dos pulgares Y haciendo un triángulo Eso es Simulando La posición De los dedos Muy bien Está es Perfecto Listo Y voy a hacer solamente Movimientos Sin lanzar el objeto Mantengo ahí Parte de recuperación Listo Continuo Mantengo Eso es Muy bien Proyecto la mirada Hacia adelante Listo Exactamente Para que no me patigue Tanto el cuello Y porque el voleibolista Necesita La visión periférica Controlar el elemento De tal forma Que esté mirando Siempre la cancha Y no el elemento Ok Eso es Muy bien Seguimos Seguimos Trabajándole al hombro Dale fuerte Muy bien Jennifer Eso es Dale fuerte Listo Dejamos la botellita A un lado Nos ponemos de pie Listo Seguimos acá Con el trotecito 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 Salto chiquitico Al bloqueo Trotecito Salto chiquitico Lo que he visto Entonces voy a contar Cada vez que cuente Cuatro Vamos a hacer el salto Chiquitico Listo Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Esto es Esto es Lo que Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Arriba Arriba Vamos Uno Dos Tres Cuatro Esto es Muy bien Uno Dos Tres Cuatro Uno Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Seguimos Seguimos Estamos en nuestra fase alta de resistencia Aguantamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Seguimos Seguimos Ya casi Uno Dos Tres Cuatro Lo vamos a hacer con conteo en dos Acelerar pulsaciones Uno Dos Uno Dos Uno Dos Vamos Vamos Respirando Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Listo Para terminar Vamos a hacer diez altos continuos Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Camino Recupero Tomo Hidratos Si necesito Eso es Muy bien Me voy recuperando Si tienen Lito Necesitan Si no Siguen Respirando Y recuperando Muy bien Los que se quieran reunir ahí en la pantalla Chévere Ya está Liz y Jennifer Chévere si hay más gente Hola Hermana de Liz No vi bien Chévere Qué chévere verlos ahí Seguimos recuperando Listo Vamos a usar Nos reincorporamos Vamos a usar una maniobra Que es muy dada del voleibol En ciertas etapas Que es Con un desplazamiento lateral Pero no llegó a dos manos Sino llegó con una mano De esta manera Si ven la posición del brazo Exactamente Siempre llegó así La mano Va un poquito Tirada hacia adentro El puño Listo Y llegó de esta forma Ok Vamos a hacer eso De forma Sostenida y continua Como el trabajo anterior Listo Voy acá Vamos Se activamos Vamos a trabajar Dura con esta preparación física Dale Listo Voy a la derecha Con una mano Ok Y vuelvo Al otro lado Y vuelvo Al otro lado Y vuelvo Esta es Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Sigo ahí Sigo ahí Respirando Vamos Ahí es donde sirve el trabajo Si parlo ahí No tiene sentido Eso es como subimos Cerrarte y parar Sigo Al lado y lado Vamos Al lado y lado Seguimos Seguimos No nos paramos Seguimos Fuerte 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 Ese es Muy bien Nos detenemos ahí Cogemos el elemento Listo Cogemos el elemento Lo tomamos Como si fuera una posición de antebrazo Como podamos tomarlo No importa Listo Y vamos a hacer la recuperación ahí Listo Entonces senta ahí ya pequeñita Y subo Suavecito Es un ejercicio de recuperación En el anterior Listo Bajamos un poquito las pulsaciones Subimos Hacer énfasis Cuando yo subo Subo los hombros Listo Sin generar tensiones Pero los subo Arriba boto el aire con el golpe Lo tomo bajando Con el golpe lo boto Así se trabaja en el gole Listo Mantengo ahí en esa zona Vamos Vamos Mantienen ahí Sigue 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 Ya me incorporo Listo Siguiente ejercicio Vamos con un poquito de desaltabilidad Dejamos el elemento Ok Y nos incorporamos Al trote Luego vamos Un paso lateral Salto Otro lateral Salto Y vuelvo al lugar Listo Entonces Paso Salto Vuelvo Salto Y me reincorporo Ok Eso es Entonces vamos Izquierda Salto Derecho Como lo tengan Salto Y vuelvo Me reincorporo Y me mantengo ahí Dale Me mantengo en esas horas Trotando Muevan los brazos No los dejen estáticos Muy bien Listo Al lado Al lado Y me mantengo Eso es Vuelvo Lado Lado Y me mantengo Lado Lado Y me mantengo Lo voy a hacer por conteo Para que sea Constante Listo Cada vez que cuente cuatro Vamos al lado Y lado Un Dos Tres Cuatro Lado Lado Vuelvo Un Dos Tres Cuatro Mantengo Un Dos Tres Cuatro Sigo Mantengo ahí Uno Dos Tres Cuatro Mantengo Lo vamos a hacer Al conteo de dos Uno Dos Y voy Listo Uno Dos Lado Lado Vuelvo Uno Dos Lado Lado Vuelvo Uno Dos Vuelvo Uno Dos Que le gusta Lo que Uno Dos Lo voy al lado Y se ríe Ella es malvada Le gusta bloquear Las compañeras Listo Uno Dos Arriba Lado a lado Eso es Muy bien Ahora para finalizar ahí Vamos a hacer Diez seguidos O sea Cinco Y cinco Uno Dos Seguido Los altos Listo Dale Acá 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 Llevo Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ok Recupresiones Camino Muy bien Muchachos Muchachos Buen trabajo Ese es Si hace calor Hace calor Listo Tomo el elemento Mientras me voy Recuperando La botella Lo que tengan Ya saben Todo el elemento Listo Lateral Vamos a hacer Diez con cada brazo Oh super Si somos la chica Excelente Creo que es Paula No alcanzamos a ver bien Diez con cada brazo Listo Cuenten sus diez Y cambiamos Ok Al frente Diez Cambiamo Bien Que buen elemento De algún lado Listo Ahora vamos a trabajar Un poco La zona media En la tome Listo De la siguiente manera Yo me voy a hacer En el piso Les voy a mostrar Y luego les voy a indicarlo Para que no muevan tanto Sus cámaras Listo Estoy en el piso Ok Y voy a una caída lateral Pierna recogida De esta manera Y vuelvo Listo De esta manera No me ayudo Para levantarme Con ninguna mano Me paro Con la fuerza De mi tronco Listo Acá al lado Y me levanto Entendido Vamos a darle intenso Lo vamos a hacer continuo A nuestro ritmo Y yo les digo Cuando paramos Arrancamos Lado Y me levanto Lado Y me levanto Eso Si quieren acomodar la cámara Lado Y me levanto Lado Y me levanto Sigo Vamos Vamos Caeritas Se acuerdan de las caídas Tienen recuerdos Tienen recuerdos Acuérdense que el apoyo va más En la espalda No tanto en el pecho Lado Y lado Listo Más en la espalda Fuerza abdominal Me levanto con la fuerza del abdomen Que lo sientan en la lateral Cuando se levanten Lateral Listo Lo siento acá Mira Acá cuando me levanto Ahora al otro lado Dale Eso es Mantengo ahí Vamos 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 Que se fortalezca esa zona La zona del gordito lateral Vamos 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 Seguimos Le metemos más ritmo Más velocidad Vamos Continuo Continuo Más intenso Fuerte Seguimos Fuerte Seguimos ahí Seguimos Seguimos Vamos Mantenemos Ya casi Nos quedan 30 segundos de trabajo Veinticinco 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 Veinticuatro Veintitrés Veintidós Veintiuno Veintiuno Veinte Veinticinco 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 vamos arriba nos recuperamos, nos levantamos, vamos listo, vamos para arriba, ya casi, ya casi, es un trabajo corto pero intenso, muy bien, tomamos el elemento, listo, tomamos el elemento, el objeto que tengas, muy bien, vamos a hacer trabajo de bíceps, ok, recuperamos, recuperamos ahí, vamos a hacer 30, 30 con cada brazo, ok, 30 con el otro, rápido, vamos a meterle velocidad, 30, ok, se pueden hidratar, 30 segundos para hidratar, ya arrancamos con el siguiente, listo, siguiente ejercicio, siguiente ejercicio, vamos al piso, les voy a explicar primero, miren lo primero, voy al piso, elevo las manos y las piernas, si, me apoyo, y voy a un gesto de recepción, otra vez lo explico, al piso, elevo manos, elevo manos y pies atrás, ok, listo, me levanto con un salto, y dos piernas, si, de mi apoyo para levantarme, entendido, vamos a trabajarlo contigo, entonces, vamos al piso, elevo, acá y recepción, otra vez, vamos, y recepción, elevo, y recepción, y listo para la recepción, ahora le meto 100 a ella, subo con la recepción, y vuelvo al piso, subo con la recepción, vuelvo al piso, subo con la recepción, vuelvo al piso, continuo, sigue, 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 vamos, mantiene ahí, mantiene ahí, chica, vamos, vamos chicos, vamos, 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 fuerte, vamos, 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 al piso, elevo, elevo, y vuelvo, eso es, sigo, piso, llego, y voy, vamos, mantengo, mantengo, sigo, 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 vamos, 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 fuerte, mantengo, mantengo, sigo ahí, sigo ahí, ok, nos ponemos de pie, de pie, muy bien, respirando, queda, un ejercicio en abdomen, y vamos a los estiramientos, listo, ejercicio en abdomen, lo explico lateral y frontal, piernas recogidas, bajo, cuando subo, hago un gesto con las manos en el pecho, cuando subo, hago un gesto con dedos, como lanzando manos con dedos, correcto, lo explico frontal, bajo, lanzo, bajo, lanzo, listo, vamos a hacer treinta de esas, listo, las voy a hacer con ustedes, va, treinta, siempre voy a dar la cola, vamos, y lanzo, si les viene la espalda, no se acuesten tanto, quédense más sentadas, más sentaditas, vamos, 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 vamos por treinta, sigue, 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 termine sus treinta, termine sus treinta, vamos, 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 termine sus treinta, vamos, vamos a su ritmo, pero terminenlas, vamos, 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 eso es, nos vamos reincorporando, nos avisamos para el estiramiento, listo, muy bien, muchachos, super, vamos a estirar, estiramientos, listo, cruzo la pierna por encima, la otra mano, la mano contraria, la paso por atrás con el codo, y hago fuerza en la pierna, listo, hago presión, cambio, cambio de pierna, extiendo las piernas, y voy adelante hasta donde me llegue, hasta donde llegue mi espalda, y mantengo, listo, piernas rectas, ok, recojo pierna derecha, la planta, apoyada en mi rodilla, y voy hacia la pierna que tengo extendida, cambio, bien, tomo la pierna, por el empeine, por el empeine, un poquito presión atrás, y lo siento el ejercicio, cambio, bien, manos adelante, estiró piernas, y voy al lado, hasta donde llegue, giro, cambio, y listo, tomo el brazo por detrás, exactamente, un poquito más allá del codo, y hago presión, cambio, cambio, con la pata, ayno nochmal, una pierna, aguantale, personal, después, solo, estiró, desiro, arriba, desníendo, debajo, puedo desde la espalda miro hacia arriba proyecto adelante saco ahí sí saco artajiva para que quiera artanía gire las manos las tengo así y las quiero muy bien y voy acá ahí voy a mi cabeza la tomo por detrás y hago presión suave hacia adelante muy suave bien tomo la cabeza por el lado listo y la llevo también muy suave si siento tensión o dolor cambio la postura ok muy suave listo vamos al otro lado listo muchachos todo por ahí qué tal cómo la pasaron no te fue daya y es bastante y listo como les feliz sólo le gusta cansadísima sí cansadísima ah bueno eso es un buen signo para mí paula bien profe muy chévere bien super chévere está por ahí pues nula y bueno los que quieran opinar algo chévere lo importante es que les haya gustado y que y que sea una clase no solamente para la gente de volei sino la gente que también quiera aprender y unirse y unirse perdón listo muchachos bueno si les gustó la clase ah por ahí está la hermana de Liz chévere si les gustó la clase nada chévere que comuniquen este tipo de cosas en bienestar ellos necesitan saberlo para ver que ustedes están activos haciendo ejercicio y que realmente lo necesitan listo chicos un abrazo estamos pendientes y nada muchas gracias como siempre sigámonos preparando para cuando nos llegue el día de competir nuevamente en cancha no nos coja no nos coja la tarde listo gracias gracias un abrazo que estén muy bien chau chau chicos chau 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 Gracias.